El evento fue muy bueno, estuvo muy bien organizado, con todas las medidas de seguridad, se vio que todo estuvo con mucho control y está muy bien el que nos permita seguir adelante con todos. A la ciudadanía se les invita que igual se cuiden, utilicen la mascarilla para volver nuevamente a lo que son espectáculos públicos, igual con más gente y disfrutar de la mejor manera. Señor alcalde, qué lindo verle, muchísimas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de servir a nuestra ciudad de esta manera. Gracias por acordarse de los artistas quiteños. No me he perdido una fiesta del pasacalle. Un saludo a todos los chullas quiteños, que me siento uno más de ustedes.